¡Hola a todas y todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien y si es la primera vez que pasas por mi canal, te invito a que te suscribas para que esta hermosa familia siga creciendo. Y como se pudieron dar cuenta por el título del video, el día de hoy va a ser un video haul, así que empecemos con el video. Y bueno, les cuento que yo encontré esta página online por medio de Instagram. Ustedes saben que Instagram te da como que recomendaciones dependiendo de lo que te gusten, las personas que tú sigas. Entonces a mí esta página me la recomendó Instagram, yo le di como que clic ahí y luego miré el Instagram de ellos, me parecieron que vendían cosas muy bonitas, sobre todo los vestidos se miraban así como que wow, súper bonitos, como que armaban bonitos y a los modelos todos se les miraba súper wow. Pero cuando me fui al sitio web y empecé a ver así como que entre las cosas que venden, como que todo se miraba que eran como modelos, como que se robaban las fotos de modelos de Instagram y las ponían ahí como con la ropa que llevaban. Entonces yo así como que mmm, no sé, esto como que se ve muy sketchy, como que de pronto puede ser que te roben tu dinero, que te hackeen las tarjetas o todo eso. Más sin embargo seguí viendo, luego miré que tenían un app, así que bajé el app y luego dije como que no, puede que sea verdad. Vamos a darle como que una oportunidad, pues si me roban pues qué se puede hacer. Entonces ordené cosas y menos mal me llegaron, como que luego ya que me las habían enviado, me llegó correo, todo, todo súper bien, súper normal. Entonces sí, aquí estoy haciéndoles este video. Las cosas vienen así en bolsitas como esta, con este cierrecito ahí. O sea, vienen como bien empacaditas, bien dobladas, todo súper cool. O sea, sí me pareció como que todo muy organizado. Sí se demoraron como unos cinco días, yo creo que en enviar las cosas, o sea, desde que las compré hasta que me llegó la notificación que me la habían enviado, fueron como cinco días después de eso, sí las cosas me llegaron como en, yo diría que como en otros cinco días. Entonces, pues no está tan malo, eso es más o menos como que lo normal aquí donde yo vivo. Entonces me ordené vestidos, porque ustedes saben que yo amo los vestidos, además que los vestidos de esta página me parecieron súper súper bonitos. Así que ordené vestidos, y pues sí, empecemos con el primero. El primero que ordené, y el primero que ordené fue este. Y cuando yo vi la foto me imaginé que la tela iba a ser diferente, me imaginé que la tela no iba a estirar, como que era de esa tela que no estiraba. Una cosa que yo, por ejemplo, a mí me encanta comprar cosas online, así porque me parece mucho más fácil y es, no sé, más chévere. Y a mí en lo personal me gusta fijarme muchísimo, muy muy bien en el material y en las tallas, porque yo me mido y todo eso, como porque a mí la verdad no me gusta devolver nada de lo que me llega, porque para devolverlo es un proceso y es muchísimo más complicado. Entonces yo así como que, o sea, me lo quedo, lo regalo, cualquier cosa, pero la mayoría de las veces todo me queda, porque ya les digo, me mido y eso. Cuando yo me voy a ver descripción, porque siempre me gusta ver la descripción, a ver qué dice sobre la ropa, el color, bla, 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 bla. Ahora, la descripción de este me salía en tela y la verdad casi sale para todos, la descripción salía poliéster. Entonces yo la verdad así como que no sé mucho de telas, no sé mucho de materiales y todos decían poliéster y yo así como que todos como que no tenía sentido. Pero yo no sé, no sé, o sea, no sé por qué. Pero bueno, el hecho. Cuando lo ordené, pensé que no iba a estirar, que la tela iba a ser mucho más de esa tela que no estira, básicamente. Y en realidad la tela, a mí me encanta la tela, es de la tela, actually, como que de la tela que estira. Entonces, como que se amolda tu cuerpo súper, súper bien. Pues no sé, ahí está el vestido, me pareció súper, súper bonito, lo único es eso. Talla pequeña, como siempre. Y pues no sé, lo único que yo sí le veo es que tiene algunos hilitos que se le salen. O sea, pero eso es como que normal. Que de hecho está en Fashion Nova, cuando yo compro cosas de Fashion Nova también me salen con hilitos y cosas así. Entonces, sí, ahí está el primer vestido, lo compré rojo, yo no sé, como pensando en Navidad o algo así. Como que, no sé, me pareció bonito. Y pues, forma bien bonito. Está un poquito corto, para mi parecer. Pero la verdad, la mayoría de los vestidos que compré, como que están bastante cortos, para mi parecer. Pero no sé, uno se los puede poner como con medias veladas o algo así y ya. Entonces, sí, ahí está el primero. El siguiente vestido fue este. Que está así como un poquito dejado. Ahí pueden ver cuando me lo estoy probando. Súper bonito también. Me parece que aquí, en esta parte, o sea, en esta parte, como que esto, si no lo tuviera, como que fuera muchísimo mejor. Porque esto lo que hace es que se, como que se abombacha aquí en la parte de adelante. Y como que no queda bien. O sea, como que los prenses no están bien hechos como para que queden bien bonitos. Entonces, como que, obviamente, en la foto se dice, mira, que tenía esos prenses. Pero, o sea, no, a mí, o para mi tipo de cuerpo, la verdad, esos prenses no me favorecen. Pero, pues, nada, que no se pueda arreglar. Como que me lo pongo así bien, como que estiradito para la parte de atrás. Y como tiene la correa, me pongo la corredita aquí en la parte de la cintura. Y los prenses ahí como que pasan a ser como de segunda base. Pero, pues, me parece que los prenses sí sobran. Y esta, esta tela no estira absolutamente nada, nada, nada. Pero, pues, como les digo, a mí me gusta medirme y todo. Y, pues, mi talla es pequeña, como siempre. Y, pues, nada, este sí, no sé, está bonito. Bueno, y seguimos con este. Y este, cuando yo lo vi, yo así como que quedé enamoradísima de él. Primero porque, no sé, me pareció muy elegante. Como para ir al trabajo y cosas así. El largo me pareció perfecto. Yo dije como que ese es el largo de los vestidos que yo utilizo. Ustedes saben que los vestidos que yo utilizo normalmente son como aquí. Dos deditos arriba de la rodilla para que quede como que bien, se vea elegante. Entonces yo lo vi y quedé enamoradísima. Ahora, en la página se miraba como este color rojo. No era un rojo, sino era como un marrón. Se miraba como un marrón. Se miraba algo como más mate. Y aquí esto está súper vibrante. O sea, como que si tú te pones esto, te van a ver a millas de kilómetros. O sea, porque se ve súper vibrante. De hecho, en la cámara no se ve tanto. Es un rojo así bien, bien vibrante. Pero pues no sé, aún así me parece... No sé, me parece un vestido muy, muy bonito. Y no sé, como para esta época de otoño-invierno. Como que los colores no están tan mal. Y pues es así de líneas. Las líneas ya saben que lo hacen. Las líneas así, así a ese lado. Te hacen ver muchísimo más flaca y muchísimo más alta. Así que si eres petit, este te va a gustar. Y pues nada, aquí en la parte de acá tiene los prenses también. Pero de hecho, en este no se ven tan mal los prenses. Y pues nada, tiene esta abertura acá. Así como que la abertura... Me hubiera gustado que fuera un poquitito más corto. Que fuera aquí. Que no me quedara como tan abajo. Pero aún así, me gustó. Es de esa tela que no estira tampoco. Pero pues a mí me quedó súper, súper bien. Entonces sí, ahí está ese. Y bueno, les cuento la historia de este vestido cuando yo lo vi. De hecho, básicamente que por este y el vestido gris que les voy a mostrar ahorita. Fue que ordené todo el resto. Porque ustedes saben, cuando uno compra cosas online. Es mejor como que pedir varias cosas para que te salga free shipping. Y todo eso como que es muchísimo mejor. Cuando yo lo vi, básicamente yo me enamoré completamente. Tenían varios colores. Tenían amarillo, azul, creo que negro lo ofrecían. Pero yo escogí supuestamente en mi mente y en la página decía que era un rojo vino. Y en la página se miraba mucho más como un, como un borgoña. Como un borgoña. Pero pues decía rojo vino, pero yo lo miré como borgoña. Así que yo lo ordené supuestamente burgundy. Pero cuando me llegó, me llegó fue esto. Me llegó fue un rojo. Y primero, o sea, yo no le doy mucho uso a los vestidos rojos. Porque las únicas veces que me pongo vestidos rojos es para Navidad. Y de pronto para San Valentín. Pero yo ni salgo ni hago nada a San Valentín. Porque pues no, no tengo nadie. A veces ni me invitan. O sea, como que, no sé. Yo siento que el rojo es como que un color bien embestido. Porque como va a ser toda la pieza completa. Siento que es un color bien delicadito. Y pues a mí, no sé. Para yo utilizar vestidos rojos como que tengo que craneármela mucho. Entonces yo quería este vestido como que para un vestido de oficina. Para uno ir como que así a la oficina. Y yo, la verdad sí, lo amé como me queda. Y amé todo de él excepto el color. O sea, si me hubiera gustado mucho más que hubiera sido un rojo vino o algo así. Porque es muchísimo más llevadero. Como que más de día a día. Pero, oh, amé como me quedó. O sea, como que me horma súper bien aquí. En los sombritos así un poquito descolgado. Súper, súper cool. Entonces sí. Lástima que no fue como que el color que quería. Pero aún así es un vestido súper, súper bonito. Que se va a moldar así. Como que al cuerpo de cualquier persona. Y va a quedar súper, súper bien. Y es de esa tela que estira. Bueno, y el siguiente es este gris. Y que como les dije, yo vi este y el otro. Y como que así me enamoré de ellos. Y es algo así, miren. Tiene aquí botoncitos. Como que si quieres mostrar un poquito más de pierna. Simplemente abre los botones. Y todo eso. Y ustedes saben que eso. Este año lo de los botones así abierticos al lado. Y eso de mostrar piernitas. Y estuvo muy, muy, muy a la moda. Entonces yo lo vi. Yo así como que me enamoré. La tela me parece una tela de muy, muy buena calidad. De hecho, es pesadita. Y como no se transparentea ni nada. No se transparentea ni nada. Y estira un poquitito. Estira un poquitito. Y como que se amolda tu cuerpo. Pero no se transparentea. La tela me parece muy, muy buena. En serio. Y pues nada. Me quedó un poquitito grande de cintura. Pero pues nada. Así como que súper. Que me quedó así como que súper grande. Y no me lo puedo poner. A mí sí. Me encantó este vestido. Así que sí. Ahí está. Bueno. Y el siguiente y último fue este. Y cuando yo lo vi de hecho. También como que me enamoré. Y dije como para este tiempo de invierno. Y como que así. Como que de otoño-invierno. Como que me lo va a poner muchísimo. Y me lo estaba midiendo cuando. No sé si pueden ver. Aquí. A ver, a ver. Miren. Se le cayó un botón. Ahí. Como que en plena. En plena acción. Aquí sí como que me llegó yo a medírmelo. Y se le cayó un botón. Y yo así como que no lo puedo creer. No fue que yo pagué tan barato por esto. ¿Cómo me puede estar pasando a mí? Pero pues nada. Yo sé poner botones aquí. Así que se lo voy a poner. Le pongo el botón y ya. Me quedó. No un poquito. Pero. Muchito. O sea. Me quedó grande. Y no me quedó como tan apretado el cuerpo. Como se suponía que ese vestido debería quedar. Porque si no queda apretado el cuerpo. Eso se ve ahí uno como. Como sin norma. Sin gracia. Sin nada. Entonces. Me quedó un poquito grande. Pero no sé. Es un vestido que se puede utilizar de muchas maneras. Es negro. Muy básico. Y pues nada. Yo también estaba pensando. Y me quedó un poquito corto. Como que muy corto para mi gusto y mi parecer. Pero. No sé. Me lo puedo poner así como que con un pantalón bien apretado. Y luego me pongo una correa así en la cintura. Y unos botines. Unas botas altas. Y como que se va a ver bien también. Entonces. Si no me siento cómoda con él. Porque de pronto. Lo siento muy muy corto. Entonces lo utilizo así como de. De chaquetita. O algo así. Y me parece también súper súper cool. Como les dije. Si me quedó un poquitito grande aquí. De la cintura. Entonces así como que. Ajá. Pero está bien bonito. La tela. Es de esa tela que estira un poquitito. Un poquito pero no mucho. Y. También se siente como que. De buena calidad. Y bueno. Creo que eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así. No olvides darle manita arriba. Compartir. Y por supuesto suscribirte. Y no olvides de seguirme por mis redes sociales. Para que estemos muchísimo más en contacto. Nos vemos en un próximo video. Bye.